Acompáñenme a cocinar una deliciosa sopa de mariscos con langosta, camarones y pescado. Para empezar vamos a preparar unos tomates. Vamos a utilizar dos tomates pelados. Los vamos a cortar en trocitos pequeños. Una cebolla pequeña, un pedazo de puerro y tenemos también aquí, miren, tres pedazos de apio. También yo ya piqué aquí finamente un diente de ajo. Entonces voy a partir todo en pedacitos. Ya que tenemos todos nuestros vegetales que les mostré listos, los vamos a llevar a la estufa a un serretén grande y vamos a sofreírlo. Cuando el aceite está caliente, agregamos la cebolla y el ajo. Y lo vamos a dejar sofreír hasta que esté transparente. Esto da un olor pero increíble. Luego vamos a agregar el puerro. Le vamos a agregar pan, pimienta negra y un poquito de tomito. Ya que el tomate está bastante cocido, vamos a agregar el apio. Y vamos a menear. Vamos a dejar cocinar por un medio minuto. Vamos a agregar cuatro tazas de agua y lo vamos a dejar cocinar por unos diez minutos. La mezcla de tomate que freímos se ha cocinado por unos diez minutos. Vamos a apagarla y la vamos a dejar enfriar un poco que la vamos a licuar. Cuando ya se haya enfriado el tomate, la mezcla de tomate que freímos, vamos a licuarla y la vamos a colocar de nuevo en nuestra olla o sartén. Ese es el color que tiene ahorita. Le vamos a agregar la leche de coco. Y vamos a mezclarlo muy bien. A mí me gusta que tenga un colorcito más rojo. Así que le voy a agregar un poquito de H&E. Y vamos a mezclar. Vamos a dejar esto cocinar por unos diez minutos. Miren, aquí tengo una mezcla de marisco. Esta la compro frizada que tiene octopus. Miren. Tiene octopus, tiene camarones, tiene mejillones, tiene calamar. Y entonces esto lo vamos a lavar muy bien. Miren, así es como ha quedado nuestra mezcla de tomate y todos los vegetales que freímos o licuamos con la leche de coco. Ahora sí, vamos a agregarle la mezcla de carne de mar que les enseñé. Esto tienen que asegurarse que esté bien lavadito. Y también chequenla para que no vaya a tener piedritas ni nada por el estilo. Tengo también un paquete de camarones de un tamaño regular. Estos están frizados también, entonces los vamos a lavar. Pero yo les quito la colita. Yo no sé si ustedes se las dejan, pero yo sí se las quito. Porque no me gusta que me sacan las colitas así en la sopa. Así que vamos a hacer eso. Les vamos a agregar entonces los camarones. A mí me encantan los camarones. Así que por eso es de que aunque ya la mezcla de mar tenía camarones, yo le agregué unos extra. Para que tenga un poco de textura le vamos a agregar más apio, que acabamos de cortar en trocitos, y unos trocitos de zanahoria. Si a ustedes les gusta bastante, pues agreguenle la cantidad según lo que a ustedes les guste. Y lo vamos a probar de sal. Este todavía le falta sal, así que le vamos a agregar sal ahorita. Le vamos a agregar un poquito de orégano también. Quería mostrarles que yo en una olla separada partí un pescado en cuatro pedazos. Lo puse a cocer en un poco de agua, más o menos lleno una olla pequeña. Lo cocí con cebolla y sal. Ya el pescado está listo, lo puse aparte. El caldo en que lo cocí, lo colé y se lo agregué también a la sopa. Para que le dé ese sabor a pescado. Quería mostrarles que yo aquí tengo dos langostas que cociné en agua. Estas las partí, las separé, las tenazas, la cola y el cascarón. La limpié por dentro y la cociné. Esto también lo vamos a agregar a la sopa ya cuando todo esté listo. Entonces miren, esto ya está casi listo. Le vamos a agregar la langosta y le vamos a agregar el pescado. No sé si ustedes quieren dejar la sopa así de ralita, pero a mí me gusta que quede un poquito más espesita. Así que yo le voy a agregar un poquito de harina. Vamos a deshacer una cucharada de harina o dos cucharadas de harina en un poquito de agua. Y se la vamos a agregar. Pero eso es opcional. Entonces, como les dije, yo le voy a agregar un poquito de harina para que quede un poquito más espesito. Porque a mí me gusta que quede más como una sopa que como un caldo. Así que yo le estoy echando unas dos o tres cucharadas de harina. Las mezclé muy bien y se las eché usando un colador para que no se pase ningún grumito. Lo probamos de sal. Está perfecto. Otra opción que tienen es de echarle un poquito de chile cayenne. Si ustedes quieren para que quede un poquito picante. Pero eso sí es al gusto de cada persona. Entonces, miren, si ustedes están utilizando la langosta, pueden agregársela en este momento. Porque ya lo vamos a apagar. Si ustedes no consiguen langosta, entonces pueden agregarle también. Lo que pueden hacer es agregarle jaibas o cangrejos. Eso también funcionará. Así que esto es ya al gusto. La idea de esta sopa es para que tengan una idea de cómo prepararla usando la leche de coco. Y haciendo la base para esta sopa, lo que es súper facilísimo. Ustedes en una hora más o menos pueden tener estas deliciosas sopas listas para disfrutar. Yo me llevé un poquito más de tiempo porque yo tengo varios componentes a esta sopa que le estoy agregando. Pero no tiene por qué llevarse tanto. Una vez hagamos la base, echemos la leche de coco. Ya podemos agregarle los demás ingredientes y eso será listo en muy poco tiempo. Le vamos a agregar el pescado también porque esto ya lo vamos a apagar. Miren, yo lo que hice, como les dije, lo cocí. Y entonces ahora solo se lo voy a agregar. Y hasta le quité las espinas. Ya miren, después de que está cocido, qué fácil es quitarles las espinas para que no nos salgan espinas. Entonces apagamos nuestra sopa y yo le voy a agregar un poquito de cilantro. Esto es para que le dé un poquito de color. Yo sé que a muchas personas no les gusta el cilantro, así que esto lo voy a dejar como algo opcional si ustedes así lo deciden. Miren, así ha quedado nuestra sopa de marisco a base de leche de coco. Deliciosísima, fácil de preparar. Si ustedes tienen la oportunidad, anímense. No se arrepentirán. Ya en un momento les mostraré cómo la vamos a servir. Esto también será opcional. Si ustedes quieren o pueden, pueden hacerlo de esa manera. Y si no, solamente la sopita es deliciosa. Y listo. Miren, así ha quedado nuestra sopa. La pueden acompañar con chile, limoncito, aguacate. Yo tengo aquí también un pescado frito. Pero esto será opcional. Así que anímense a prepararlo. Y nos vemos un próximo video. Gracias. Gracias.